3, 2, 1, merengue Andele 5 Aquí vamos a trabajar un poquito mi zona Abdominal Lo que voy a hacer primero Es contraer las dos Y empezar a girar Voy a mostrar un corazón 9, 12, 12, 12 Vamos a tratar de hacer volumen en el crucio Y un poquito de estructura chiquita Vamos chiquita, vamos chiquita Dale la cadenita Dale sabor Vamos Chelo Vamos Romsi Vamos Acá vas a hacer un puse Ese puse va a irme los pisitos Eso Mírame esa pierna Mírame ese brazo Mírame la cadera Bacándolas mejor Vamos Abrazao Hey Ven aquí Vamos Quiero más pulgas Vas 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 Eso Muy bien Ahora sentimos dos veces Vas a tocar tu mano El talón El talón Dos caderas Dos caderas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Ahora sacude el brazo 10, 9, ok 5, 6, 5, 4, 3, 2 ¡Vámonos hacia atrás! ¡Una pequeña sentadilla! ¡Ahora cruce! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡La cadera clave! ¡Yeah! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Perfecto! ¡Saludos a las chicas! ¡Esta vez que estén en su pin, come, come, come! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos a quemarte la guía! ¡Muchas calorías! ¡Ecuarto vuelve a vinar! ¡Espírenme de la patata de la patata! ¡No lo hagas! ¡Eh! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ahora ochenta! ¡Ven! ¡Eso, brazo, flor! ¡Oce! ¡Oce! ¡Carly! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos más! ¡Vamos, Rosita! ¡Preciosa! ¡Hermosa! ¡Divina! ¡Me quedo contigo! ¡Cinco!